Hace aproximadamente dos meses subí un video hablando de el por qué la chilindrina nunca apareció en el Chavo Animado. Lo que les cuento en ese video, más que ser suposiciones o teorías, era una realidad. Les decía la respuesta concreta. En fin. El detalle es que después de yo subir aquel video, hubo algunas personas, la verdad que fueron muy pocas, las que me comentaron que en YouTube hay un capítulo del Chavo Animado en donde sí sale la chilindrina. Obviamente yo me puse a investigar y encontré algo muy curioso con respecto a este tema. Todo se los daré a conocer en este video. No sé si ya lo sabían ustedes, pero la mayoría de las series animadas, antes de que salgan a la luz por primera vez, tienen por lo menos un capítulo piloto. Este capítulo nunca sale al aire, simplemente es para que la productora o televisora que transmitirá la serie se vaya dando una idea de cómo está quedando. Obviamente el capítulo piloto tiene animaciones muy distintas a las que tendrán los capítulos que sí se transmitirán en televisión. Las animaciones son muy diferentes, por lo regular economizan mucho. Las voces de los personajes no necesariamente tienen que ser dobladas por las personas que harán al personaje en los capítulos oficiales. E incluso puede que en los capítulos piloto aparezcan personajes que al final, por diversos motivos, no aparecen en los capítulos oficiales. El capítulo piloto de una serie se hace mucho antes de que se haga algún capítulo oficial. Bueno, obviamente el chavo animado también tuvo su capítulo piloto, el cual era solamente para ver cómo iba quedando su caricatura o sus animaciones. En la descripción de este video podrán encontrar el capítulo piloto entero del chavo animado. No está en muy buena calidad, pero igual, algo es algo. El detalle es que si lo ven entero, notarán que hay una parte donde aparece la chilindrina. Pero como lo acabo de comentar, en los capítulos piloto aparecen muchas cosas o muchos personajes que al final en los capítulos oficiales no aparecen. Lo que yo creo es que muy probablemente cuando hicieron aquel episodio piloto, los encargados de la serie aún no estaban seguros de si aparecería la chilindrina o no. Quizás estaban en negociación o simplemente estaban algo indecisos. Al final, como ya todos sabemos, la chilindrina no apareció en la serie. Y bueno, simple y sencillamente apareció en un capítulo piloto. Un capítulo que, repito, no es oficial. Solamente es algo así como una versión de prueba. La cual, por cierto, se supone que no debería de salir a la luz. Pero bueno, por algún motivo se filtró a internet. Y es así como ahora conocemos este caso. Pero entonces seguimos en las mismas. La chilindrina nunca apareció en un capítulo oficial del chavo animado. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales. Y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente video.